Cada noche me deslumbras y te pierdes. Tú sabes que esa gente me desagrada profundamente. Y si por mí fuera, preferiría no tener que volver a verlos nunca más. Claro que no. Yo no quiero invitarlos, Norma. Escúchame, ¿por qué crees? ¿Por qué crees que vine a consultarlo contigo? Sí. A lo mejor tienes razón. Es mejor enfrentarlos y que no piense que es que les tenemos miedo. Y si ellos se quieren hacer mala sangre, pues que se la hagan. Pero tú y yo no nos vamos a amargar en nuestro matrimonio. Mira, si vienen con malas intenciones y si llegan a hacer algo mal, yo te juro, Juan, que yo no respondo. Yo te juro que si se atreven a hacer algo, no les voy a aguantar una babosada más. Te lo juro. Entonces, que no se hable más del asunto, en este momento es lo único que tiene que importarnos. Es nuestra felicidad. Claro, mi amor, eso es lo único que importa. Nuestra felicidad y la de nuestro hijo. Nadie me lo quita Siempre seré yo Mi amor. ¿Dónde está metida mi querida hija? No la he visto hoy. ¿No ha bajado todavía? No. Ya ves, se deniega salir de su cuarto. ¿Qué bichos la habrá picado ahora? La noto muy deprimida. Sé, quizás es porque mi matrimonio se está aproximando, ¿no? No. Dios mío. ¿Esa mujer, que es que no se cansa de fastidiarnos? Supongo que no y su presencia no me gusta para nada. Para nada. No sé, ¿qué es lo que viene a hacer aquí? ¿Qué es lo que pretende ahora? No entiendo. Hola. Me encanta verlos. ¿Cómo están? Abuelo, discúlpame, ¿tengo cosas que hacer? Aguardo, Norma. ¿Qué prisa tienes, queridita? Tengo que comentarte algo. Es que estuve hablando con Juan acerca de la invitación a la boda y me dice que tú tienes la última palabra. que si tú aceptas, él no tiene ningún inconveniente en que asistamos. Ya me dijo. Y yo no, no, no tengo ningún inconveniente. Si tanto interés tienes en asistir a la boda, bueno, puedes ir con tu familia. Aunque la verdad no entiendo cuál puede ser el interés. Mira, Dinora, si tú quieres causar problemas, te advierto que es mejor que no lo hagas. Porque no voy a permitir que nos hagas pasar un mal rato. Pero no entiendo por qué eres tan mal pensada. Qué daño te podríamos hacer. Qué malas intenciones podríamos tener. Es evidente que ustedes dos no se soportan. ¿Por qué no mantienen la distancia si se evitan dolores de cabeza? ¿No les parece? Pero por mí está todo olvidado. Yo no guardo ningún rencor, Norma. Es más, me parece que tu matrimonio es la ocasión ideal para que te des cuenta que no tengo resentimientos de ningún tipo. ¿Sí? Adiós. Me voy a ver a Gabriela. Mi mamá se encuentra un poco indispuesta. Yo no creo que quiera verte. Gabriela no está recibiendo a nadie últimamente. Muchacha también es pesada. Con lo buena que está y estoy seguro que nadie la quiere ni regalada. Entonces se nos vinieron encima. Parecían panteras furiosas. Nos querían destrozar. Es que eso fue espantoso, mujer. Por Dios, qué horror. Fue terrible. Yo pensé que me iba a morir. Y lo peor, lo peor es que se atrevieron a manosear. ¿A manosearlas? Sí. Nos levantaron como bultos de papa y nos quedaron en una camioneta mugrosa. ¿Imaginas la humillación? Lo peor de todo. ¡Ay, yo no lo puedo creer, muchachita! ¡No lo puedo creer! Me hubiera encantado estar ahí, presente, en primera fila, para no perderme el espectáculo. ¿Ustedes se imaginan a esa vieja cotorrona corriendo, escodorina, gritando? ¡Ay, toda llena de agua! ¡Como una sopa! Ya, abuelo, por favor, no. ¡Ay, no! Nada de pensarlo. ¡No sé lo que me pasa! ¿Ustedes se imaginan a la vieja Raquel? ¡Toda mojada y de peluca! Abuelo, abuelo, por favor, ten un poquito de consideración con las pobres, ¿no? No, ¿qué consideración? Ni que ocho cuartos. Ellas no son más que una parranda de viejas entrometidas que alguien tenía que pararlas, claro. Y ese fue Juan Reyes. Sí, señor. No, no, pero a mí sinceramente no me parece que haya obrado correctamente. No, claro que sí, Norma. Claro que sí, que obró correctamente. Yo hubiera hecho lo mismo. Te felicito, mi hija. Te felicito porque te vas a casar con un hombre de verdad que no le tiene miedo a enfrentar a nadie. ¡A nadie! Ese fue Reyes. Sí, pero en todo caso, Raquelita y esas señoras merecen respeto. ¡Ay, respeto! No se puede... No, respeto. Ya no conocen la palabra respeto, mi hija. No, no, no. Yo hubiera hecho lo mismo, algo peor. Ustedes se imaginan... Cuéntenme, cuéntenme, cuéntenme mal. Cuéntenme mal que fueron que hicieron los muchachos que otro día volaron. Disculpen si interrumpo una conversación importantísima. Pero la cena está servida hace rato y los estoy esperando. ¿Qué te parece tan gracioso, papá? Estás insoportable. Perdóname, queridijita. Pero no puedo dejar de imaginar a esas cacatúas endemoniadas gritando y corriendo como alma que se lleva el diablo. No, no, no. Y Juan Reyes detrás echándolas a punta de agua con sus vaqueros. Eso es algo muy divertido. Pero esto es el colmo, papá. ¿Otra vez fisgoneando detrás de la puerta? ¿Cuándo se te va a quitar esa bendita maña? Por Dios, Gabriela. ¿Quién va a dejar de curiosear después de ver lo que vi? Esas cacatúas llegaron que parecían salir de una película de terror. Pues de terror me parece el comportamiento del salvaje de Juan Reyes. Solo a un troglodita se le ocurre hacerle semejante barbaridad a una anciana indefensa como Raquel que lo único que buscaba era recuperar a su hija. ¿Anciana indefensa la momia? Por Dios, Gabriela. Esa bestia llegó acompañada de las otras bandidas insultando y haciendo voces a esos pobres muchachos que lo único que habían hecho era proteger a una infeliz niña que hacía falta que la ayudaran. El comportamiento de Ruth me parece reprobable desde cualquier punto de vista. Ella no tenía por qué marcharse de su casa e irse a esconder a la guarida de esos malhechores. ¿Ah, sí? Pues solamente te recuerdo, mamá, que esa guarida es el lugar en donde voy a vivir y uno de esos malhechores es el papá de mi hijo, el hombre con el que me voy a casar y va a ser mi esposo muy pronto. Precisamente, Norma, mira con quién te vas a meter. Mira, salvaje. ¿Qué escogiste como compañero? Al matón al que te unirás eternamente. Norma, está visto que ese hombre es un peligro. Bueno, ya, de todas formas, Juan no fue el que armó el problema, mamá. La directa implicada en todo esto es doña Raquelita, que no tenía por qué presentarse a esa hacienda a reclamar. No, la verdadera culpable de todo este lío es Ruth. Es que por muy enojada que estuviera con su mamá, no tenía por qué dejarla, y menos para refugiarse en la casa de tres hombres. Ruth es una desconsiderada. Ella debe respetar a Raquel, obedecerla y acatar sus órdenes como lo haría cualquier hija. Ay, qué hija, ni qué ocho cuarto. ¿Por qué se va a someterse y ya Ruth sabe que Raquel no es su madre? Papá. Bueno, ya lo dije. Así que se acabó el secreto. Yo estoy encantada de estar aquí y les agradezco a todos ustedes su invitación. La comida está exquisita. Todo, todo maravilloso. Nos complace mucho que le guste, doña Melisa. Ay, querida, gustarme es el pico. No, es que todo ha sido, ¿qué? Como un sueño aquí hoy. Sobre todo en la compañía de estos muchachotes tan bellos y tan vigorosos. Ah, no, es que estos sí son machos, Dios del cielo. Yo en la vida me había sentido mejor acompañada. Pues gracias por el cumplido. Y nosotros también estamos muy contentos de tenerla aquí. ¿Sabe qué? Por encimita se ve que es una señora toda, y sospecho que nos vamos a llevar bastante bien. Ojalá todas las mujeres fueran así como ustedes, complicada, ¿eh? Oh, sí, sí, sí. Yo sí no me complico la vida por nada. Y menos con unos chicos tan guapos y tan simpáticos. Bueno, aunque realmente les confieso que todavía no he podido decidir cuál de los tres es el más encantador. Si usted, Juan, con ese aire tan fuertote y tan viril, o usted, Franco, con esos hojazos de laguna profunda, o tú, Oscar, con esa sonrisota y con ese cuerpazo que me embeleza y me enloquece y me pone confusa, difusa y patidifusa. Mamá, para, para el tren, mamá, que te vas a descarrilar. Hoy estás más alborotada que de costumbre. A ver, cálmate, cálmate, que qué van a decir los caballeros de ti. Yo siempre digo lo que pienso, que digo la verdad. Me parece muy bien y que entiendo perfectamente por qué Ruth escogió este maravilloso lugar para refugiarse mientras le pasa la pataleta a la loca esa de la Raquel. Bueno, de todas formas, aunque Ruth se reconcilie con la señora, nosotros queremos que siga viviendo en la hacienda. No queremos alejarnos de ella. Ni yo de ustedes. El visto les va a durar muy poquito tiempo porque apenas mi tita se entere de tu paradero, estoy seguro que vendrá a llevarte y nadie podrá ayudarte. ¿Sí? ¿Y quién va a ser el soplón que le va a ir con el chisme? No soy ningún soplón, pero tan pronto salgamos de aquí iré corriendo a contarle todo porque no soy un traidor y quiero mucho a mi tita. Ay, Benito, eso no es cariño. Lo que pasa es que te tiene tarado y por eso no ha logrado reaccionar. ¿Y qué le va a decir? A ver, porque ella ya no sabe todo. Aquí estuvo, armó un escándalo e intentó llevarse a Ruth. Y como puede ver, aún sigue aquí. Y a su tía no le quedó más remedio que largarse con el rabo entre las patas. Me imagino el mal rato que pasaron. Sobre todo tú, mi hijita. Yo realmente lo lamento mucho y te pido disculpas porque la culpa fue mía. Si yo no hubiera abierto esta bocota, tú no te habrías enterado de la verdad. ¿La verdad? ¿De cuál verdad hablas, mamá? Bueno, no vamos a dañar este rato delicioso que estamos pasando. Mejor hablemos de otro asunto. Yo pienso que debemos enfrentarlo. No me gustan los secretos y quiero decirles la verdad. La única verdad es que yo no soy hija de Raquel ni de Calixto. Ellos me adoptaron. ¿Cómo que tú no eres hija de la vieja loca? Esto me lo vas a tener que contar con pelos y señales. Quiero saber todos los pormenores. Yo sí sospechaba que mi tita no podía tener nada que ver con una niña tan descocada como tú. Ay, ay, ay. Ya calmémonos, ¿no? Calmémonos y pues no hablemos de temas fastidiosos. Cambiemos el tema, ¿cierto? Sí. Yo propongo un brindis, ¿sí? Sí. Quiero proponer un brindis por Ruth. Por la señora que es una persona maravillosa. Y porque todos tengamos la felicidad que nos merecemos. Salud. Salud. Quintín ha hecho. Salud, Ruth. Salud. Felicidad. Salud. ¿Señora? Salud. Salud.